132 mensajes 132 mensajes después de acostarte para así explicarte todo esto que siento y aunque nunca dije siempre estuvo aquí Miedos de un chaval cualquiera lleno de etiquetas que le vienen grande todos sus desastres y que nunca sabe cómo hacerlo bien Tú abre la ventana para que entre el aire y veas cómo bañas todo con la luz que entra a tu paisaje verde y a una nube gris Pero yo he conocido orillas peores que el naufragio generación de fotos que no sabes ser feliz Las veces que la vida nos lo ponga por delante será urgente, será grande, será así Un ejército de niños con los pájaros volando Cuatro viejos hacen jaulas para hacerles madurar Y tu forma de mirar que no es mirar que besa un poco Y debajo de la herida hay un poema para ti Y en cada cicatriz Y en cada cicatriz Lunes un idiota, martes un superviviente Miércoles urgente hablar con mis amigos El fin de semana es solo para ti Por los que estuvieron cuando yo no estaba Hablaron cuando yo no hablaba por mi amigo Jesús que me dijo a ti intenta ser feliz Al final del cuento solo quedan los recuerdos Fiestas de los pueblos, las mañanas en la cama Y todos los besos que no te di Pero yo he conocido orillas peores que el naufragio Generación de fotos que no sabes ser feliz Las veces que la vida nos lo ponga por delante Será urgente, será grande, será así Un ejército de niños con los pájaros volando Cuatro viejos hacen jaulas para hacerles madurar Y tu forma de mirar Que no es mirar, que besa un poco Y debajo de la herida hay un poema para ti Y en cada cicatriz Y en cada cicatriz Y en cada cicatriz Y en cada cicatriz Y en cada cicatriz